Cansado de tanta división y confrontación, Yerba Unión tiene un mensaje refrescante para vos. ¡Que haya unión! En su campaña creada por la agencia La 12, esta tradicional marca de yerba mate propone tender puentes y generar encuentros más allá de las diferencias que nos separan. Bajo la dirección de Henry Messiat para Amados, El Divertido Spot muestra situaciones cotidianas donde dejarnos llevar por posturas irrevocables solo trae frustración. Bueno chicos, ya sabemos que hay temas que creeran polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de lenguaje inclusivo, ni de fútbol, ni de gustos musicales, ni de fascismo, ni de feminismo, ni de vacunas. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!